Oye Magali, a ver, cuéntanos tú qué tan cierto, porque Sugei Abrego ahorita nos acaba de dar la noticia que vas a entrarle a la OnlyFan. Así es, de hecho entramos con la misma empresa, la misma agencia en OnlyTalent. La verdad que nos tienen, mira, como reinas, o sea, nosotros no vamos a hacer nada, nada más nos vamos a sonreír, a tomarnos fotos, a sacarnos unos videos. Pero la verdad es que no va a haber nada que digas, aquí me están obligando, no, o sea, de verdad vas a hacer lo tuyo, vas a hacer, aunque no lo crean, es arte, mis amores, es arte, es arte. ¿Para que ya no digan, verdad? Para que ya no me digan que, no, fíjate que todo a su debido tiempo, o sea, yo no pienso ser desnudos ahorita, yo por eso digo, nunca digas nunca, pero ahorita yo desnudos no pretendo hacer, yo a lo mejor puedo hacer transparencias, me gusta lo sexy, me gusta lo sensual, me gusta dejar a la imaginación. Les voy a poner un ejemplo que a lo mejor todo el mundo me va a matar, pero yo a Carly Ruiz siempre la había como una niña, o sea, la niña ya sabe, ¿no? Linda de carita y cuerpazo de mujer, de expapanante así, ¿no? Y cuando la vi, que hacía porno, dije, guau, ya le vi todo, ya sé cómo es de adentro a afuera y de tal. Entonces como que perdí un poquito ese encanto y dije, yo no quiero llegar a eso, yo quiero llegar a que todo mundo me recuerde como la mujer sexy, la mujer femenina, que siempre me ha caracterizado. ¿Hasta dónde podrá ver el público entonces? Mira, por eso te digo, nunca digas nunca, el desnudo no lo quiero por ahora, a mí me gusta ir poco a poco, obviamente lencería, trajitos de baño, este, sí, toplex, pero con el cabellito, ¿no? Tapándote el cabellito acá, este... O sea, dejar cositas a la imagen. Claro, y también unas poses sexys, ¿por qué no? O sea, unas poses sexys acá, donde el que está pagando por eso, pues también se sienta que lo vale. Oye, ¿podrías tener colaboraciones con su gay? Claro, me encantaría, su gay es una mujer que la adoro y pienso que, o sea, ella camina y es sensual, o sea, aunque no hable, aunque no haga nada, es sensual, es una mujer que destina sensualidad, entonces le he visto en todas sus facetas, le he visto en las obras de teatro, yo me he cambiado con ella, literal, hemos estado así en camerinos, y le digo, qué mujer tan sexy, tan segura, de sí misma, tan guapa, ¿cómo no? Me encantaría hacer una colaboración con ella.